Aprendiendo con Valeria Vos, con tu cuerpo ¿Qué es lo que no te gustaría que se diera en la foto en demasía, en exceso o como protagónico y que quedara en un segundo plano? La barriga Vale, entonces ahora vamos a ver cómo cubriríamos esa parte porque si de arriba vas a estar en sujetador y debajo vas a estar en braga o en legno o en lo que sea tenemos que encontrar la manera de que algo dentro del atrexo quede bonito Hay que arreglar una cosita más y es, vos como estás apoyada estás así Si el hombro izquierdo lo frentearas más para mí Ahí Y ahora, este brazo de aquí tiene que ir un poquito más adentro Me encanta Cabeza a la cosita, la barriga Ahí Ahí, perfecto Madre mía ¿Qué pasa? Vale Estas las tenemos Viste cuando haces Esto A ver A ver Respira Tal cual Ahí Ahí Perfecto Está espectacular Mira como te quedo un culo ahora Está espectacular La manito La manito Que este brazo llegue más para aquí Eso Pero más para agarrarte Ahí Me encanta Me encanta Me encanta Lo que tenés aquí Hasta hacer el pelo Bien así Bien así Y de los laterales también Y del otro Pero así Mírame Eso ahora Esa es mi chica A ver Para que eso Vale En esta Vamos a poner un poco de brillo Ahora lo que vas a hacer es La pierna izquierda Es la que dobla Eso Los pies en punta Eso Perfecto Me encanta Y ahora La mano izquierda Vas a coger el tirante Perfecto Y la otra Viene hacia arriba Siempre apoyando un poquito El pulgar Perfecto Espectacular Me encanta El muslo Ahí Perfecto Y ahora mira para la ventana Perfecto Las rodillas bien juntitas La clave es Esto viene aquí Ya te vas a sentar Y esto viene en el medio Ocho Ahora lo acomodo yo Vale Recuerda que La pierna izquierda Va debajo De la rodilla Estirado en diagonal Ahora Una pierna Más que la otra Lo que te decía del culo Es Si yo estoy aquí Mira Vale 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 Entonces ¿Ves que se está viendo la forma? Si Vale Entonces es levemente Pero vos No del todo Porque si no Hacemos esto Vale Es un poquito Las piernas Vale Siempre una más estirada Que la otra Y siempre las rodillas Lo más que se pueda juntitas Porque mira esto Y mira esto Vale Y ahora Con lo que respecta a esto Yo ya te voy a posicionar Lo más probable es que hagamos esto Pero Vale Si no Importante esto ¿Ves como cambia? Sí Y ojos abiertos Y mira ojos cerrados Más cari ¿Sabes? Sí Y después Carita O carita Vale ¿Vale? Vale Tranquilo Ahí está Excelente Y la mano que tenés en el pecho Un poco más relajadita No tan Estás como agarrando la tela Ponte el Mira Mira la mano Ahí Perfecta Espectacular Vale Y ahí Mira para allá Para allá Ábreme un poquito más el codo Ahí Perfecto Excelente Mirada Vale Cabeza O se le hace el pecho Pero Como si Para el otro lado Ahí No tanto VE Flip VE VE Créando